En G&M Living Spaces conocemos el valor de un gran espacio y sabemos que para alcanzarlo hay que hacer mucho más que solo un buen trabajo. Esto nos lo han enseñado los más de 40 años que tenemos de experiencia. Este tiempo nos ha consolidado como una de las constructoras más relevantes del país y de las más destacadas en desarrollo residenciales. Algunos de nuestros proyectos hoy sobresalen en los paisajes urbanos más importantes de la República. Plaza Residences, Central Park Interlomas y Unique Lomas son prueba viviente de ello, erigiéndose en las zonas más relevantes y de alta plusvalía de la Ciudad de México. En la actualidad, la mayoría de nuestros proyectos más recientes se localizan en la capital del país. Sin embargo, hay uno que se sitúa en la bella ciudad de Mérida, el cual forma parte de Cabo Norte, la primera comunidad planeada del sureste mexicano. Cabo Norte es uno de los proyectos más ambiciosos realizados hasta ahora en territorio nacional. Sus 125 hectáreas albergan parques temáticos, amenidades de primer nivel, lagos y otros espacios que enriquecen la vida en la capital yucateca. Su relevancia no ha pasado desapercibida. El master plan de este proyecto fue ganador en los premios LADY 2016 como el mejor de su categoría. Es aquí, en Cabo Norte, donde uno de nuestros proyectos más importantes tendrá una ubicación especial. Este proyecto es Meriden. Meriden es el desarrollo vertical con el que GIM Living Spaces busca consolidar su presencia en el sureste mexicano. En él, lo mejor del segmento residencial se fusiona con amenidades tipo resort para generar un estilo de vida al que difícilmente alguien podría resistirse. Entre las amenidades que Meriden ofrece destacan un spa, salones sociales, salón multi-fitness, hamaca lounge, use and coffee bar y la infinity pool más grande de Cabo Norte. Además, los residentes de Meriden podrán disfrutar de la ubicación privilegiada del desarrollo que les permite contar con los servicios y establecimientos cercanos a Meriden a solo unos minutos. Entre ellos, destacan Sports World, el Colegio Teresiano Enrique de Oso y el Centro Comercial La Isla, considerado el mejor de la ciudad. Las ventajas de vivir en Meriden son muchas. Una de ellas, probablemente la principal, es la posibilidad de reunir lujo, amenidades y comodidad con la calidad de vida que caracteriza la región. Conocer Meriden es descubrir una nueva definición de vivir. Los espacios de Meriden están pensados para que todas las personas que ahí vivan, sin importar su edad, puedan disfrutar al máximo cada segundo que pasen en el desarrollo. Nuestros departamentos cuentan con un espectacular diseño interior y espacios inteligentes que se complementan con terrazas de más de 30 metros cuadrados, desde las que se pueden ver las puestas de sol más bellas del Caribe mexicano. Meriden es un proyecto emocionante. Cada departamento, ya sea como vivienda o como posibilidad de inversión, representa una oportunidad invaluable. Descubre Meriden, el desarrollo habitacional donde el paraíso es tuyo.